Darwin Xero está haciendo lo posible para competir contra el programa todo lo que ofrecen las cuentas de fondeo y este nuevo programa que han lanzado de asignaciones permanentes es algo que se tiene que estudiar muy bien y ponerlo encima de la mesa porque con estos números que vas a ver en este vídeo que también te he preparado un Excel en el cual vamos a analizar con datos, con rentabilidades, como a mí me gusta lo que tenemos que conseguir para poder ganar tus primeros miles de euros haciendo trading, poder comparar haciéndolo con este nuevo programa de asignaciones permanentes versus lo que podemos conseguir con cuentas de fondeo y saber perfectamente qué es lo que te conviene más así que quédate hasta el final porque aparte de aprender qué es este nuevo programa que ha sacado Darwin Xero también vas a poder tener un Excel que te voy a enseñar en este vídeo para que puedas hacer tus propios cálculos así que sígueme en mi perfil para apoyar todo este contenido que estoy haciendo tanto yo como todo nuestro equipo y también para que te notifique cada martes a las 7 de la tarde que estoy en directo aquí hablando de trading y cosas que nos interesa suscríbete y empezamos el programa de asignaciones permanentes de Darwin Xero es un programa muy interesante por dos grandes motivos el primero porque es una carta en la cual puedes canjear cuando tú quieras sí, cuando digo cuando tú quieras es cuando tú estás palmando dinero imagínate que llevas un menos 50% en tu cuenta un agujero que dice yo esta cuenta la tiro a la basura pues optas en este programa y puedes llegar a conseguir 100.000 euros de asignación aún teniendo tu cuenta hundida en la miseria y el punto número 2 y es que las reglas son muy sencillas únicamente un objetivo de rentabilidad nada más ni pérdida diaria ni máximo flotante ni reglas inventadas con todo esto no te quiero decir que esto es mejor que las cuentas de fondeo simplemente que te esperes hasta el final del vídeo porque lo voy a comparar en un Excel mirando los números vamos a ver en más detalle cómo podemos optar a este programa una vez estamos dentro de nuestra pantalla Darwin Xero esto es uno de mis Darwins en Darwin Xero que va bastante bien por cierto y lo he explicado en otros vídeos pues nos iríamos a la parte de pagos nos iríamos a asignaciones por ejemplo y aquí pues podemos ver que tengo ahora mismo 95.000 euros bajo asignación pero esto es en el ranking de Darwinia que la propia plataforma te da para poder gestionar capital que ellos mismos lo asignan pero esto no viene el caso el caso es lo que aparece aquí morado asegura una asignación permanente de 100.000 euros es una asignación que ahora voy a ir directamente al botón lo quiero para ver realmente lo que nos están ofreciendo hay cuatro pagos distintos 495 euros, 295 euros, 200 y 145 euros y arriba hay un porcentaje de objetivo que significa que si yo por ejemplo pago 495 euros ahora mismo hoy le doy a continuar al pago ahora mismo yo tengo una rentabilidad del 12,7% lo podemos ver aquí cotización de mi Darwin está un 12,7% en profit con lo que llevo históricamente con esta cuenta bien pues simplemente haciendo un 5% más de lo que estoy a día de hoy por lo tanto me dice cotización objetivo 118.35 es un 5% más sobre 112 y diréis no esto no suma si sumas 5 no da lo mismo no es que tenéis que hacer un porcentual porcentual por lo tanto es el porcentual sobre 112 un 5% más sobre mi cuenta a partir del 5% que lo consiga se me asignan 100.000 euros y todo lo que consiga más arriba de ese 5% es lo que yo me voy a llevar el 15% de esos 100.000 euros lo que gana de los beneficios de esos 100.000 euros en realidad esto es como si nos hicieran hacer un examen nos piden hacer un 5% sin ninguna regla más que la regla del beneficio y una vez llegadas ahí al riesgo que tú quieras bueno al riesgo al motor riesgo de Darwinets una vez llegado ahí empiezas tu cuenta fondeada con esos 100.000 a un 15% de profit split vale lo mismo para un 10% aquí es te das más espacio pero te cuesta menos dinero es decir te piden hacer una rentabilidad más elevada un 10% que no es poco en Darwinets pero solo pagas de 195 te pagas 200, 200 euros menos euros te piden un 15% en el examen pagas 145 te piden un 20% aquí ya es bastante pues simplemente continuar el pago y se te asigna automáticamente desde hoy mismo en tu Darwin pero bueno si hace tiempo que me sigues sabes perfectamente que no creo un vídeo simplemente para informar esto sino que voy a coger estos datos lo he plasmado en un Excel y lo comparamos contra cuentas de fondeo vemos rentabilidades te voy al final del vídeo a dar este Excel para que tú hagas tus propios números en base a lo que tú quieras hacer y ves si te compensa más una cosa u otra te explico este Excel que ahora mismo ves en pantalla he creado tres tablas la primera a la derecha es lo que nos ofrece Darwinets 0 pues con un target de un 5% pagando 495 euros nos da una asignación de 100.000 por ahora está así no sé si más adelante darán más asignaciones etcétera etcétera pero estos son los costes y está la asignación que nos dan bien lo podemos activar en cualquier momento que eso es la ventaja ya de primeras contra las cuentas de fondeo por lo tanto tú puedes ir palmando en tu cuenta que lo activas y a partir de ahí empieza tu examen bien break even y ganancias yo entiendo que lo primero de todo que queremos hacer es recuperar esos 495 euros que hemos gastado por una asignación de 100.000 a un target del 5% genial imaginaros que mi cotización bueno esto es indiferente la cotización pero es para ponerlo un poco en contexto la cotización siempre es 95% es decir que estoy un menos 5% de mi Darwin si yo empiezo un Darwin una cuenta en Darwinets 0 mi cotización es 100% yo empiezo desde 100% si voy subiendo pues tengo un 117% un 17% si voy bajando pues tengo un menos 5% en este caso estoy un menos 5% estoy palmando dinero ¿qué hago? pues puedo pagarme una asignación vamos a ver en este primer caso vemos que nos gastamos la asignación obviamente la de 100.000 en todos casos pero nos gastamos la más cara 495 euros para solo tener que hacer un 5% y activarla bien nos dice que para pasar el examen para que se nos active esos 100.000 euros debemos de llegar a una cotización de 99,75 que es un 5% más a 95 bien a partir de aquí se nos activaría un 5% los 100.000 ¿cuánto dinero? ¿qué porcentaje debemos de conseguir en nuestra cuenta para recuperar esos 495 euros ya teniendo en cuenta que son sacados de los beneficios de los 100.000 euros y aplicado el 15% de profit split en total bueno aquí nos dice la cotización final que debemos de conseguir es pasar la cuenta de 95 de la cotización hasta 103,042 y esto supone un porcentaje total de beneficio desde el día que tú decides comprar esta asignación de un 8,46% con esto pasas el examen y consigues 495 euros que has pagado por ese capital es decir quedarte en break even creo que es una rentabilidad que no es una locura creo que es una locura bien vayamos a bueno para que veas aquí la fórmula está currada y tal con 100.000 aquí he puesto con 100.000 si el día de mañana esto cambia nos dan 200.000 deberíamos de cambiar esta fórmula la podría haber referenciado por aquí pero bueno no lo tengo hecho ya lo hacéis vosotros si lo descargáis bueno aquí tenemos los 4 casos 295 200 245 fíjate que ir a la orrata a pagar 145 euros tienes que meter un 21% para recuperar ese dinero tienes que meter 21% para recuperar ese dinero ostras es pasta es pasta es una buena buena rentabilidad porque esto repito que esto es bajo el motor de riesgo de darwin que es un poco no puedes asumir el riesgo que tú quieres no te puedes sobreapalancar aquí bien lo que me interesa es la tablita de abajo ganancias esta tabla me dice tú puedes poner aquí el objetivo que tú quieras mira yo quiero terminar ganando solo con esta asignación sin contar asignaciones que tengas de las clasificaciones de darwin o de inversores que obtengas por ahí yo quiero ganar solo con este negocio de las asignaciones permanentes 100.000 euros de los 100.000 euros quiero ganar 1.000 euros perdón ¿qué rentabilidad necesito conseguir? vale pues yo aquí he sumado bueno esto no es total break even es total porcentaje no es break even vale objetivo break even nada es objetivo normal luego yo te lo paso el excel bien cotización 95 pagamos el examen más caro el más caro por tanto el profit más bajo debemos llegar al 99,75 para pasar el examen esto es igual y a partir de aquí el objetivo aumenta porque aquí debemos de sumar obviamente ya está sumado el examen y sumado el porcentaje que debemos de hacer como extra es decir un 5% más un extra para poder ganar 1.000 euros a nuestro bolsillo en comisiones en este caso debemos de subir nuestra cotización a 109,69 en total estamos hablando de un 15,47% desde el inicio desde que pagas los 495 euros y así sucesivamente si tú vas a la opción más barata a la de 145 euros realmente necesitas para luego ganar 1.000 euros que al final aquí estamos para ganar dinero no para empatar necesitas meter un 30% en tu darwin algo que es bastante bastante elevado ¿qué me está diciendo? primeras conclusiones que ahora lo vamos a comparar esto con las cuentas de fondeo las primeras conclusiones me dicen que pagar la opción más barata creo que es algo absurdo porque así como en cuentas de fondeo tú pagas la opción más barata y si suena la flauta pasas el examen y le metes un buen bombazo a una cuenta de 20.000 de 50.000 de 30.000 lo que sea puedes ganarte puedes ganarte dinero pero aquí es que con bombazos no vas a llegar aquí tienes que hacer un trading durante bastante tiempo para llegar a obtener un 30% de rendimiento si no meteros en darwin estero y miraros los darwins de arriba yo por ejemplo este año creo que estoy un 14% con 10-11 meses de track record están barajando estos números en este nivel de riesgo por tanto es complicado meter un 30% para luego solo ganar 1.000 euros y ahora viene lo más interesante la comparación con cuentas de fondeo hemos puesto el mismo objetivo queremos ganar 1.000 euros está referenciado esto ya esta casilla imaginamos que nos compramos una cuenta de fondeo de 100.000 euros dólares de euros da igual nos cuesta 500 euros están así los costes para una cuenta de 100.000 y tenemos dos fases una nos piden hacer un 8% la segunda un 5% y luego tenemos un profit split de 80% todo esto lo puedes tocar todo esto está en fórmulas es muy bastante interesante el objetivo lo tengo referenciado al mismo que hemos puesto central porque tenemos que comprar un sitio o un otro por tanto aquí coste 500 euros bien ¿qué porcentaje total necesito yo tener para ganar 1.000 euros en esta cuenta de 100.000 pues meter un 15,20% ¿por qué? porque he sumado el 8% que tenemos que hacer luego multiplicado por el 5% que tenemos que hacer luego multiplicado por el porcentual teniendo en cuenta bueno sobre los 100.000 quiero ganar 1.000 pero esto tiene que ser neto es decir tiene que representar el 80% de los beneficios en teoría me lo he repasado muy bien todas las fórmulas están bien hechas si tú te descargas de leche y ves un error me lo dices y lo cambio pero ya os digo que va a bailar si hay algún error va a bailar de algún céntimo de algún decimal por arriba o por abajo está perfectamente calculado y nos está diciendo que para ganar esta cantidad de una cuenta de 100.000 debemos de conseguir un 15,20% ojito porque si esto lo comparamos contra la primera opción de dar un externo del programa permanente nos dice que debemos de realizar un 15,47% o sea que no está tan distinto lo que tenemos que hacer en un sitio un otro para ganar el mismo dinero pros y contras los pros de dar un externo la asignación permanente es que no te piden limitación diaria no te piden drawdown máximo puedes palmar y luego volver a recuperar y terminar consiguiendo ese 15% no hay limitación en tu operativa mientras que las cuentas de fondeo está capado por todo y luego que ellos decidan si te la quieren dar o no te quieren dar pros de las cuentas de fondeo que no tiene dar un externo los pros es que si tú esto lo aumentas y yo quiero ganar 5000 euros en la cuenta de fondeo simplemente necesito meter un 20% total total porque al final el examen es lo que cuesta más mientras que en dar un externo si yo quiero ganar 5000 euros debo de meter un 43% es decir el escalar el dinero a tu bolsillo solo con este programa cuesta mucho más en dar un externo ahora para ganar tus primeros 1000 euros incluso podrías poner 500 no sé dónde está un poco el bareo mira en 500 euros si tú quieres ganar tus primeros 500 euros es más fácil ganarlos en dar un externo que pasa que en cuentas de fondeo te puedes apalancar lo que quieras ojo con esto no lo que quieras porque hay arreglas de consistencia y ya sabéis que hay muchos impagos es el riesgo de estar en esa jungla que ojo no me decanto ni un sitio ni un otro simplemente te muestro según el objetivo que tú quieras obviamente todo el mundo quiere ganar 10.000 euros haciendo trading en un sitio aquí te piden el 78% y aquí un 26% en la descripción de este vídeo en el primer comentario podrás descargarte este excel para que puedas hacer tus propios cálculos pero quiero que te quedes en cuenta en que este nuevo programa está acercándose mucho a la propuesta de las cuentas de fondeo sin ninguna restricción y respaldado por detrás de una entidad que está regulada en Europa por doble vez repito que la intención no es decantarme de un sitio u otro simplemente ponerte los números delante de tus ojos para que tú tomes la mejor decisión también tienes el enlace a esta descripción en el primer comentario un descuento de 20 euros en tu primera cuota en Darbuner 0 si quisieras entrar a hacer tu trácor en esta plataforma y para terminar ahora mismo este programa es nuevo nos están ofreciendo pagos de 100.000 euros de capital a gestionar de 100.000 euros asignación de 100.000 euros pero imagínate que el día de mañana nos dan 200.000 imagínate que el día de mañana podrás pagar asignaciones de medio millón yo no lo sé pero si esto puede ser te digo yo que voy a hacer otro vídeo analizando si realmente nos compensa ahora ya más también a largo plazo porque parece que a largo plazo a rentabilidades mayores si queremos ganar más dinero nos conviene más hacerlo en cuentas de fondeo pero por ahora al corto ya está empezando a ganar este tipo de programas a medio está empatado pero medio tirando largo parece o bueno cantidades grandes parece que fondeo aún tienes más capacidad de ganar dinero siempre y cuando te lo pague así que estaremos muy atentos a las novedades si te ha gustado este vídeo dale un fuerte like deja cualquier comentario con cualquier duda y nos vemos en el siguiente vídeo trader chao 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 chao